Buenas tardes, gracias Mirta por tu reporte. Vamos a revisar ahora más noticias. Con agentes encubiertos dentro de las unidades de transporte interprovincial, la Comisión de Tránsito del Ecuador logró bajar el índice de accidentes de tránsito en las carreteras del Ecuador. El uso del cinturón de seguridad en los pasajeros también fue parte de este control. Más de 70 choferes de buses interprovinciales fueron multados por agentes encubiertos que viajaban en las unidades. Exceso de velocidad, el uso de celulares mientras manejan y por no usar el cinturón de seguridad fueron algunas de las causas. Pero también pasajeros en los estribos de los vehículos, exceso de pasajeros. Hasta el momento tenemos 74 unidades sancionadas en estos tres días. Hay que educarnos todos y yo creo que ese va a ser el momento positivo, no solo para los choferes, sino también para aquellos, los usuarios. Todos tenemos derechos y estamos pendientes de que ellos no usen y no abusen en riesgo de la seguridad de cada uno de nosotros. Quienes transitan por las carreteras del país están de acuerdo con la medida y reflexionan sobre el buen uso de este equipo de seguridad que le puede dar otra oportunidad de vida. Pueden concienciar sobre los problemas que tienen a veces los accidentes, aunque a veces se vuelven los pasajeros resistentes a suedecerlos, pero es una buena campaña. Pero necesitamos el compromiso de absolutamente toda la ciudadanía para que todas las personas puedan llegar sanos y salvos a casa. Con la finalidad de evitar abusos, la autoridad advierte que quienes multan son agentes uniformados, no los agentes de civil que van en las unidades. El pasajero encubierto le da la alerta a un vehículo de la Comisión de Tránsito que viene acompañando y en ese momento detienen la unidad y generan la alerta. Las sanciones por exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, recoger pasajeros en la carretera, están estipuladas en el Código Integral Penal, por lo que los operativos de control en las vías serán constantes a nivel nacional. Marlon Chica, Telediario.